Y también la restan a dos cobracuotas. Mire, esto fue ya el domingo, este día por la mañana. Tenían en su poder un fusil de asalto AK-47, dos presuntos extorsionadores que cobraban derecho de piso en no negocios ubicados en las inmediaciones del Puente Internacional Córdoba Américas. Fueron detenidos el viernes en poder de un fusil de asalto, un revólver y más de 4 mil pesos recabados por concepto de cuotas. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que la detención se hizo pasadas las 11 de la noche en el cruce de las calles Santo Domingo e Isla Elba de la colonia Plutarco Elías Calles. Gracias. 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 Gracias.